Antonella Menem, y fuimos al festejo, hizo nota Antonella y estaba Carlos Nair. Juntos, más juntos que nunca. Volvió a Buenos Aires después mucho. Sí, volvió parece que para el cumpleaños de su sobrina sería. ¿Querés escucharla? Por favor. Por su junto, Dinamita. Y en pleno Niceto se armó el feliz cumple. ¿Cómo va, mami? ¡Te ocupa feliz! ¡Vamos! ¿Regalos recibidos en el día de hoy? De todo, el perfume Dalimut, mis amigos que es el regalo más importante, mis familiares, todo. Bueno, el mejor regalo también fue Carlitos que vino con su mujer, estoy muy feliz. Y bueno, mucho, de todo ahí adentro. Me dijeron, escuché por ahí que tiene intenciones de casarse, ¿te lo comentó? No, eso se lo tienen que preguntar a él. Yo no hablo. Esta pregunta tal vez sí, ¿lo ves enamorado? Súper enamorado. ¿Como nunca? Como nunca, muy feliz. ¿Te hubiera gustado que venga acá Zulema, por ejemplo? No, no, porque pasaría un mal momento. Que Zulemita mejor no pregunto. No, ya no, no, a menos. No, 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 no. Que estén allá y estén tranquilos, que hagan su vida, les mando un beso, que tengan mucha salud y que, bueno, el día de mañana saquen todo ese rencor que tienen y ese odio que no hace bien. ¿Qué le regaló el tío a la sobrina? El mejor regalo que haya venido. Me regaló un hermoso perfume y su mujer me regaló este hermoso collar y todo, pero lo principal para mí es que haya venido él con su mujer. ¿Siempre tuvo una relación tan estrecha o hubo algún incidente que los unió más? No, hubo un quiebre por un tema que ya sabemos de una persona que no nombro ahora y después nada. ¿Cuánto ella te abandonó? No, ahora que no está papá yo decido, yo disfruté de mi viejo hasta lo último y listo. Ahora me aboco a la persona que me quiere y a la persona que yo quiero. Yo quise agarrar y disfrutar hasta el último momento de mi viejo, que es lo que hice. ¿Vos pudiste hacerlo? No, no pude despedirme de mi abuelo ni nada, pero bueno, tengo muy lindos recuerdos de él. Estar al lado de Carlos, ¿un poco te acerca a tu abuelo? Sí, 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 a mi papá también. ¿Alguien? Y a mi papá también. La verdad que me hace muy feliz, aparte me siento muy acompañada y me siento protegida, que era lo que me faltaba, ¿no? La protección. La instancia legal que emprendió Carlitos contra Zulemita, ¿a vos qué te pareció? No, yo también estoy haciendo también el tema legal contra ella y todo, pero bueno, eso se estará encargando nuestros abogados y bueno, todo va a salir a la luz, ¿no? Es tan rica que es muy pobre. Es tan rica que lo único que tiene es plata. Exactamente. Es muy pobre. ¿Vos opinás lo mismo? Es una persona que se debe sentir vacía, o sea, es una persona que se debe llenar con cosas materiales, pero no tiene lo que realmente es hermoso, que es el amor realmente de un hermano, de una sobrina y bueno, yo creo que lo más importante es eso, no es el amor. Bueno, Anita sorpresa le dio, que vino al cumpleaños. Sí, y loca. Es rica y pobre a la vez. Y rica y pobre a la vez. Ahora, qué impresionante que viéndolos a Carlitos Nair y a Antonella, decíamos acá, son iguales, ellos tendrían que hacer la serie. Total. Porque son Menem y Zulema, son iguales. Sí, igual.